Hola que tal amiguitos de Facebook y de Youtube, yo soy Ivonne Ruiz de Escamilla, sean todos nuevamente bienvenidos a este canal que es Ivonne Teresita Ruiz, pues que creen amiguitos hoy me encuentro en Chiocla de Tapia Puebla, hoy esta ya casi anocheciendo, estamos en un bello atardecer de Chiocla de Tapia Puebla y les voy a estar dando un pequeño tour, una pequeña vueltita aquí por Chiocla para que conozcan un poquito y que ha cambiado de Chiocla, así que amiguitos lo primero que voy a hacer es mostrarles algo nuevo, que aquí en el corredor municipal de Chiocla de Tapia Puebla está un mural, una pintura, una artesanía, un arte, algo que nuestros pintores que tienen un gran talento, un don, han creado aquí, la historia de Chiocla de Tapia Puebla en una pintura, en un arte, aquí tenemos por ejemplo el licor de Jamaica, que aquí en Chiocla ya elaboramos nuestro propio licor de Jamaica, 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 la flor de Jamaica, muchas más concretas a nuestro sistema. Miren amiguitos, aprecienla, es la historia aquí de Chiocla representándonos a nosotros como unos buenos mexicanos. Miren amiguitos, sigan apreciando en la casa, por lo que está un venado. Miren amiguitos, más para acá nos encontramos con un campesino que está sosteniendo en sus manos, una planta de sorbo y la otra de maíz, que también nos representa aquí en Chiocla hay mucha, muy abundante el sorbo y el maíz, el cultivo del sorbo y del maíz. Miren amiguitos, seguimos, también hay cacahuate, que está el cacahuate, que aquí también se da mucho, lo hacemos en palanquetas, cacahuate, toro, jícama, que aquí también se da mucho, la jícama le ponemos chilito, limón y variedad y está muy riquísima. Este cactus, que aquí por ejemplo, un ejemplo les voy a dar, como la famosísima Viznaga, que ese es un cactus que da una flor muy hermosa. Y muchas más historias aquí de Chiocla, que nuestros pintores que tienen ese gran talento y don, lo pintaron, a mano, artesanalmente. Así que amiguitos, ahora sí no hablo, disfruten su bello y hermoso panorama y prosigamos con este tour. Amiguitos, ya nos encontramos un poquito más por acá y ahorita que creen, voy a estar probando un chile a tole, que es algo muy típico aquí en Chiocla, lo consumimos aquí los mexicanos y quiero que consuman a esta gente trabajadora. Así que amiguitos, aprecien el chile a tole. Miren amiguitos, este es, y ahorita lo vamos a estar probando. Muy delicioso. Así que amiguitos, les recomiendo que vengan y lo consuman. Aquí en Chiocla es el barrio de Tamia Puebla, en el Zócalo. Así que prosigamos el video. Este es nuestro bello Chiocla, así que disfruten su bello y hermoso panorama. ¡Gracias! 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 Haccia! Ay,ra. ¡Suscríbete! Amiguitos, ahorita vamos a apreciar, aquí en Chiocla elaboran los elotes, los típicos elotes preparados y quiero que aprecien su elaboración. Miren amiguitos, este... Este es un elote ya preparado, que es el elote, tiene su mayonesa, su queso, su chile y lo vamos a estar aprobando. ¿Mayonesa y queso? Está bien delicioso. Amiguitos ahorita van a estar elaborando un esquite. No, no, está bien. ¿Los crees el que no pica? Para ayudar. 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 Para ayudar.